Representantes de unas 14 rutas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte interpusieron una denuncia en la Fiscalía de Santiago contra Carlos Domínguez, director de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Santiago. Según los transportistas, han sido objeto de agresiones tanto verbales como físicas. Agregan además que han sido perjudicados con una campaña de difamación y descrédito que pretende hacerlos quedar como falsificadores de franjas. Que en ninguna de las rutas de nosotros hay una franja falsificada, porque si lo hubiera, ellos son autoridades y deben retirarla. El director de la policía municipal, Sosa, y cuando ahí ve la multitud de policías encima de mí, ahí viene y me dice, déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo, que yo lo conozco. La denuncia de nosotros es en contra de las difamaciones que ha hecho el señor Carlos Domínguez contra los diferentes sindicatos. Según las autoridades del Palacio de Justicia, la otra parte será citada y se buscará una conciliación entre ambos a los fines de que lleguen a un acuerdo que contribuya con la tranquilidad entre los sectores y la organización del tránsito en ese municipio.